Buenas tardes para todo el pueblo venezolano, 3 de la tarde en punto. A esta hora llega al Palacio de Miraflores el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su segunda visita a Caracas en 66 días con su homólogo Nicolás Maduro. Vemos detalles. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, donde llega el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en esta segunda visita oficial que realiza en nuestro país, luego del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, continuará evaluando la agenda común y de cooperación entre las naciones hermanas con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Esta reunión bilateral extraordinaria se celebra además seis días después de que los gobiernos de ambos países pusieran en operación el puente binacional Atanasio Girardot, que comunica al Departamento del Norte de Santander con el Estado de Táchira, lo que da cuenta un paso más en la normalización de sus relaciones. Un nuevo paso en el objetivo del gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su homólogo, Gustavo Petro, de avanzar en la integración regional y el pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas, políticas comerciales entre Colombia y Venezuela, así como se dio el pasado domingo 1 de enero. Una visita extraordinaria que permitirá evaluar y además materializar los compromisos de los gobiernos de Colombia y Venezuela y el anhelo de los presidentes, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, de avanzar en la normalización de las relaciones. Un trabajo que permite además garantizar la paz, la seguridad en nuestras fronteras y además beneficiar directamente a los pueblos de Venezuela y Colombia. Evaluarán este sábado 7 de enero la agenda binacional asumiendo compromisos de Estado que además busca recuperar las rutas del desarrollo, de la sostenibilidad y sobre todo de trabajar por disminuir la brecha de desigualdad en las fronteras. La mayor integración entre Colombia y Venezuela permitirá además impulsar los encadenamientos productivos, generar mayor valor agregado y avanzar en la complementación industrial. Propuestas que avanzan y se materializan y es que ambos mandatarios, tanto Gustavo Petro como el presidente Nicolás Maduro Moros, ya habían acordado emprender acciones conjuntas para que la frontera además recobrara su vigor comercial. También convinieron reconstruir las relaciones de inteligencia para golpear a los dueños del capital del narcotráfico. Asimismo, ambas naciones buscan que la región fortalezca una política común en defensa de la selva amazónica como fue discutida en la COP 27 celebrada en Egipto. Igualmente, la voluntad de reanudar los vínculos de amistades entre Venezuela y Colombia interrumpidos desde el año 2019 quedó plasmada en la conversación telefónica sostenida entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro respectivamente el 22 de junio cuando se reafirmó la disposición de avanzar hacia la paz. Vemos en las imágenes el saludo fraterno entre ambos mandatarios en las puertas del Palacio de Miraflores reafirmando las bases de unión entre Colombia y Venezuela que guían la etapa de la cooperación de los gobiernos de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro Moros respectivamente. Se encuentra presente la vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez, así como también la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Un apretón de manos en el Palacio de Miraflores reafirmando estas bases de unión entre ambos mandatarios y entre ambas naciones. Recordemos además que el 28 de julio fue el primer encuentro entre funcionarios tanto de Colombia como de Venezuela representado por el canciller Álvaro Leiva y el ex canciller Carlos Farías respectivamente. En la reunión se delineó una agenda de trabajo de 14 temas que incluían planes de paz y seguridad, la apertura progresiva de la frontera y el restablecimiento de los embajadores de ambos países. En este sentido, las autoridades diplomáticas de Colombia, Armando Benedetti, y de Venezuela, Félix Plasencia, quedaron acreditados también como embajadores a finales del mes de agosto con el compromiso conjunto de sumar esfuerzos para reconstruir la hermandad. Continúa la visita del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, a nuestro país, Venezuela, con el que ha sostenido importantes avances. En el área económica, el debido funcionamiento de la frontera común, la cooperación entre las empresas Monómero con sede en la ciudad colombiana Barranquilla. Se encuentra en este momento el presidente Gustavo Petro, en compañía además de Álvaro Leiva, ministro de Relaciones Exteriores, y Laura Camila Saravia Torres, jefa de gabinete de la presidencia de la República de Colombia. En el contexto, podemos informar que grandes avances han tenido luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas entre Venezuela y Colombia. En el área diplomática, se han fortalecido las relaciones, además consulares, al igual que la atención de la población migrante de Colombia y Venezuela. El multilateralismo, reingreso de Venezuela a la comunidad andina de las naciones, que representa una buena noticia para Sudamérica. Esto lo han evaluado ambos mandatarios, la reconsideración del sistema interamericano de derechos humanos. En este sentido, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ha indicado que ha sido muy receptivo, y así será, sobre este interesante tema, planteado por el presidente Gustavo Petro. Además de reforzar la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, es el AAC, y avanzar en planes para la recuperación del Amazonas, y bajo esta premisa, fortalecer la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Otro de los avances positivos, ha sido el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Se calcula por encima de 600 millones al cierre del año 2022, luego de la reapertura de la frontera común ocurrida el pasado 26 de septiembre. En el comercio se han dado pasos importantes. Se calcula, además, que ascendió la balanza comercial en los primeros meses, y esto tiene gran potencial. Esto lo informó el presidente Nicolás Maduro Moros, al señalar los avances de la agenda de trabajo entre ambos gobiernos, en el contexto de la nueva etapa de cooperación bilateral, el reimpulso de la actividad económica y comercial se fortaleció, además, el pasado domingo 1 de enero, con la apertura del paso fronterizo para el tránsito de vehículos particulares. Por otro lado, al destacar que la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia ha significado importantes cambios para la vida y la búsqueda de la paz. Esto lo señaló el presidente Nicolás Maduro Moros, señaló, además, la solidaridad expresada a través del acompañamiento de nuestro país a las negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros estamos dando todo el apoyo a todas las iniciativas de paz, incluyendo la que se instaló en Venezuela con los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. El mandatario, además, puntualizó que el espíritu del libertador Simón Bolívar, Colombia y Venezuela, nos damos un abrazo de reencuentro entre hermanos, acción que no solo representa una victoria para ambos pueblos, sino para América Latina y el Caribe, y esto es lo que está sucediendo en este momento desde el Palacio de Miraflores. Con esta información, despedimos este contacto. Adelante. El presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores al presidente del país neogranadino, Gustavo Petro. Este sería el segundo encuentro entre ambos mandatarios desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas el pasado mes de agosto, un proceso que comenzó con la reapertura de la frontera en el mes de septiembre. Tras siete años cerrada al paso vehicular y con la reactivación también de la conexión aérea en el mes de noviembre del año 2022. Durante la última reunión entre ambos mandatarios, acordaron trabajar conjuntamente en diversas áreas, como la economía, el comercio, la migración y la seguridad binacional, entre otras áreas. Esto para fortalecer la integración entre Venezuela y Colombia. La visita del presidente colombiano se efectúa a seis días de la apertura definitiva de las fronteras entre ambas naciones desde el puente binacional Atanasio Girardot, también conocido como Las Tienditas, que comunica al Departamento Colombiano del Norte de Santander con el Estado venezolano de Táchira, lo que suma un paso más para consolidar las relaciones diplomáticas de paz para este 2023 entre ambos países bolivarianos. Bien, vean ustedes el momento en que el presidente veía en sus pantallas Gustavo Petro Salía del Palacio del Pueblo, del Palacio de Miraflores, a propósito de este encuentro histórico con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. ¡Gracias!